Tengo patria antes que partido. Parte 2. Carta de Antonio Taboada al general Miguel Negrete, Puebla 1862. Antonio Taboada fue un militar mexicano que participó en las filas conservadoras en la guerra de reforma y más adelante sería colaborador con los franceses en la segunda intervención francesa. Para terminar, colaborando también con el imperio de Maximiliano de Habsburgo. San Diego de Álamos, Puebla mayo 7 de 1862. Señor don Miguel Negrete, mi estimado compañero, los antiguos vínculos de fraternal amistad que nos ligan y el conocimiento que tengo de sus opiniones firmes y hacendrado patriotismo, me estimulan a dirigirle a usted la presente desde este campamento, que por una mala inteligencia tiene usted por enemigo. Siendo así, que este es más amigo de la nación mexicana y de sus buenos hijos que aquel en que está usted sacrificando su bien adquirida reputación y tal vez su apreciable sangre. Por un sentimiento ciertamente muy noble, cual es el de todo patriota, de defender la nacionalidad de nuestra idolatrada patria. Mas no dudo que tan luego como usted se persuada de que el auxilio que tan bondadosamente nos ofrece la Francia no tiene otro objeto que afirmar esa nacionalidad y apoyar un gobierno nacional sólido y que no esté sujeto a los vaivenes de nuestras revoluciones civiles y que nos salve para siempre de la funesta absorción de los yanquis. No dudo, repito, que usted, como buen mexicano y como leal a sus principios, se pondrá al lado de sus compañeros, contribuyendo muy eficazmente no sólo al triunfo de la buena causa, sino también a evitar el inútil derramamiento de la preciosa sangre de nuestros compatriotas, por defender bastardos intereses de unos cuantos zaragates que sacrifican a la nación y a sus buenos hijos tan sólo por su personal conveniencia. Los mexicanos que venimos con el ejército francés hemos podido lograr de este en gracia a la buena intención que trae para con México que suspenda sus operaciones de ataque a esta plaza por algunos días, mientras nosotros agotamos los medios de conciliación posibles y nos han movido a dar este paso por una parte la persuasión que tenemos de que toda resistencia por la fuerza de Juárez, por obstinada y gloriosa que sea, será siempre impotente ante el gran poder y los elementos inmensos de la Francia, que hará efectivos en México en el grado que demanda y exija esa misma resistencia, pues una vez empeñada en la lucha, su honor mismo obliga a no cejar. Y por otra parte, la consideración que abate mi espíritu de los incalculables males y la profusión de sangre mexicana que esta guerra va a ocasionar. Y, ¿contribuirá usted, compañero, a semejantes desdichas por sostener a unos hombres a quienes antes ha combatido a mi lado, aunque con más gloria y honor que yo, y por unos principios que no son los de usted y que no pueden tampoco ser los de ningún hombre sensato y verdadero patriota? Permítame usted que me halague con la esperanza de que usted dará justicia a mi sinceridad y caballerosidad, y que me dará crédito cuando le aseguro que la Francia no trae otra misión que apoyar al partido de orden y decente de México para que establezca un gobierno nacional sólido y acabe para siempre ese partido inicuo y malvado que no tiene otra bandera que la del pillaje y la destrucción en beneficio de unos pocos, y que a fuerza de mentiras y calumnias atribuyen a la Francia miras indignas y a los mexicanos que venimos con su ejército la villana docilidad de prestarnos a servirla de instrumento. Ruega usted que me crea. Le aseguro que esta es una infame impostura. Yo he traído amplísimos poderes firmados por todos los generales y jefes para tratar con el general Almonte y ofrecer sus servicios en el caso de que llegase a adquirir el convencimiento de que no se trataba de atacar la nacionalidad y la independencia mexicana, y al ofrecérselos por haber adquirido ese convencimiento, he sentido con toda mi alma no haber asociado el nombre de usted a sus buenos compañeros. El mismo general Almonte me ha manifestado igual sentimiento y me ha autorizado para que se lo manifieste a usted y le dé todo género de garantías y seguridades, no sólo de su aprecio, sino de que se le considerará y mejorará en su empleo si usted, con las fuerzas de su mando, contribuye al triunfo de la buena causa y a aminorar, por lo menos, el derramamiento en gris. Y al efecto, me ha autorizado también para poner a disposición de usted las cantidades que juzgue necesarias para facilitar sus operaciones en esa plaza y para indemnizarle de los sacrificios que con tal objeto tuviese que hacer. Si para ello quisiera usted tener una conferencia conmigo, o con el mismo general Almonte y el general francés, dígamelo en contestación, citando una hora y lugar. Sé que me dirijo a un caballero incapaz de faltar a las leyes del honor y por eso me atrevo a semejante proposición. Y si usted quiere venir a nuestro campamento, se encontrará usted entre amigos. Y si no quedare satisfecho y dispuesto a cooperar al triunfo de nuestra causa, podrá volverse libremente llevando nuestros sentidos abrazos y despedida. Medite usted bien, querido amigo, sobre la naturaleza de la causa que usted accidentalmente y por un funesto error está defendiendo. Sobre la recompensa que los puros dan a los que le sirven bien y son honrados como usted en la impopularidad e impotencia del gobierno constitucional. Para sostenerse contra la opinión y las armas francesas y conservadoras unidas y la suerte que usted correría triunfando éstas como tienen que triunfar, encontrándose usted en las filas vencidas. Soy un verdadero amigo de usted y me aflige esta consideración, mientras que teniéndole a nuestro lado participará de la gloria de haber contribuido a la salvación de nuestra patria y habrá asegurado para siempre su empleo tan costosamente ganado y el porvenir de su familia. Dones que sólo puede dar un gobierno sólido y de moralidad, protegido por la noble y generosa Francia, que nos presta para su establecimiento sus soldados y su dinero con prodigalidad. Ojalá tenga el gusto de estrechar usted en mis brazos y siempre como su amigo y una vez más como correligionario político, su afectísimo compañero Antonio Taboada. Gracias por ver el video.